Venimos ahora con más noticias. Tristemente, nuevamente, hablar de la delincuencia, hablar de la inseguridad y decíamos en los títulos, ni Dios se salva. Y en este caso, el quinto robo en un mes a la capilla Nuestra Señora de Luján. Y en 30 días, más o menos, todo este mes, tuvimos la visita de estos, digamos, ladrones, podría ser, porque lo sentimos así. En cinco oportunidades entraron. Primero rompieron las puertas, después prepararon para sacar. En otra oportunidad nos robaron inodoros. Después entraron dentro del templo, nos robaron un ventilador y llevaron dos matafuegos. En otra oportunidad entraron en un saloncito que tenemos cuidando todas nuestras cosas ahí. En ese lugar rompieron también las puertas, en dos oportunidades vinieron y se llevaron la garrafa y algunas cosas más de cocina. En ese mismo día, a la madrugada, entre las 12 y una de la mañana, ya se llevaron escaleras. Bueno, ahora, lamentablemente, Arturo, han tenido que tomar medidas. Están construyendo y fabricando rejas, ¿no?, para la capilla. Sí, ya en otra oportunidad ya construimos rejas en la entrada del templo. Y ahora vamos en los baños y vamos a hacer en el salón. En todos los lugares donde hay puertas, nosotros vamos a colocar rejas. Y estamos todos indignados, o sea, dolidos, digamos, porque hay gente que lloraban inclusive de la indignación que teníamos, se abrazaban, que no podíamos hacer nada, porque simplemente no nos corresponde a nosotros. Pero se hizo la denuncia perteneciente al caso. Entonces esto a nosotros nos golpea muchísimo. El hecho de que vengan a reventarnos nuestra casa, nuestro lugar, es algo que te da impotencia. Pero yo en lo personal estoy muy satisfecha, porque la comunidad respondió. La comunidad dio la dirección de las personas que robaron, donde entraron con la escalera. Nosotros, en los dos casos, hemos hecho la denuncia. Llamamos a la quinta, porque ya tenemos el número, el comisario ya le dio el número a nuestro párroco. Al ver el hecho que ocurrió en el saloncito, ellos 15 minutos estuvieron acá. Eso fue a la tarde, a la noche que robaron la escalera, aparte de la madrugada, que ahí vino él. Cuando él llegó, llegaron ellos también. Y ellos fueron los que recuperaron la escalera. Porque se recuperó la escalera, y tengo entendido que en este momento hay tres personas detenidas.